Buenas a todos, aquí Riven en un vídeo especial de Minecraft. No, no es el especial de 400 personas, aunque podría serlo. Personas, quiero decir, seguidores y todo eso. Como hemos actualizado la 1.2, ahora estoy intentando montar una línea defensiva para mi pequeño poblado, porque no quiero que mis queridos vecinos se mueran, por supuesto. Y como no quería que vierais todo esto porque sería muy aburrido, he decidido montarlo así, en un timelapse... Bueno, en un timelapse no, en un vídeo acelerado. Lo comento desde fuera, por supuesto no estoy comentando en vivo, estoy grabando después de haber grabado el capítulo. Y pensaba que sería un capítulo súper cortito, porque quería deciros una cosa muy importante. Y es que mañana, viernes 9 de marzo de 2012, quiero hacer un livestream. Supongo que haré Star Wars Online, Star Wars The Old Republic. Si no, podré jugar a otros juegos también, al Minecraft, entre otros. O al Warcraft 3, por ejemplo. Y lo haré sobre las, digamos, 7, 8 de la tarde, noche, en hora española. Creo que es GMT más 1. Pero bueno, vosotros buscad hora Madrid y ya está. Espero que os venga bien venir a esa hora. Y no tengo mucho planeado, simplemente encenderé el livestream y haré algo. Os pondré ahora aquí encima del vídeo la dirección del livestream y también en la descripción. Y para que estéis más informados del tema en vivo, os recomiendo suscribiros a mi canal de Twitter, que lo pondré aquí también, en la descripción, para que lo podáis copiar y pegar, porque sois tan vagos, capullos. No, 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 no os lo llaméis, en serio, no sois capullos. Os lo agradezco muchísimo, todo este apoyo que tengo en el canal. Y bueno, como veis, he calculado mal mis reservas y tuve que ir a coger más piedra. Por suerte, este pico encantado es una pasada, porque no se ha roto ni un porciento después de haberlo usado tanto. Aquí veo a mis colegas zombies y me los cargo, una fiesta de zombies. He subido un par de niveles gracias a ellos. Y veo que el sol aún está arriba. Me he rompido cactuses porque he pensado que podría ponerlos encima de la piedra y hacer una valla como si fuera electrificada cuando pase alguien que se muera, pero luego descubro que no se puede. Y aquí me veis simplemente poniendo piedras en el suelo. Es muy divertido este gameplay, ¿verdad? Pero bueno, tenía que prepararme para el 1.2, porque ahora, entre otras cosas, los zombies pueden romper puertas de madera y tienen una inteligencia artificial mejorada. Por ello, no es recomendable vivir en un poblado abierto. Así que ahí hago esta valla. Como veis, los testificados van por ahí e intento meterlos dentro y voy a dormir para que no aparezcan zombies, porque aún no tengo eso acabado. Y eso. He dormido, ya es de día, saco más cactuses, sigo con mi valla. Luego me doy cuenta de que si la hago tal y como la estoy haciendo, solo pensando en que no puedo entrar nada, en que no pueda salir nada, los testificados siempre se irán por ahí y no podrán volver. Y se morirán de todas formas. Así que luego, aquí descubro que los cactuses no se pueden poner en roca, ni tampoco puedo hacer una valla solo de cactuses, porque no se puede poner un cactus al lado de otro cactus. Y... Voy a por más piedra, porque se me acabó otra vez. He acabado tan hondo que he llegado al nivel de la lava, básicamente. Aquí lo veis. Está escuchando ruidos raros y... Resulta que es el sonido de la lava. Bueno, ya estamos llegando al final de esta parte rebobinada. Forwardeada, más bien. Donde no hago nada, excepto coger piedra. Digo, ya que estamos voy a llegar al nivel de la bedrock, pero no puedo porque descubro lava ahí abajo. Y un poco de redstone, que luego usaré por una cosa que ya tengo planeada, que ya veréis. Voy subiendo, 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 subiendo. Subiendo cara atrás, porque veo ahí el lava. Y no hay nadie porque han desponido los zombies y estoy acabando mi valla por fin. Ahora la segunda puerta. Ahí, ahí, ahí. Economizando la piedra, por supuesto, porque ya veo que me queda poco otra vez. Y bueno, aquí os dejo con el Riven en vivo. Os abandono con el Riven del pasado, el Riven del futuro. Se despide y espero veros en el livestream. Venga, nos vemos en dos segundos. Y bueno, aparentemente ya está. Ahora ya grabo en vivo. Antes lo estaba comentando mentalmente, supongo que luego añadiré mi voz. Y bueno, vosotros ya la estáis escuchando, pero bueno, yo aún no estoy aquí. He estado un buen rato grabando en silencio, pero... Parece que ya funciona. Este tío al menos no pudo pasar. ¿Eh, tío? Ya no puedes salir. Voy a iluminar el perímetro para que nada spawne dentro. Porque no tendría mucho sentido esta pared. Si luego cualquier mierda puede aparecer dentro. Y bueno, tendría que hacer una puerta o algo. Esas dos aperturas que he dejado, pero bueno. Lo dejaré para la posterioridad. Es decir, para el siguiente capítulo. Plank, plank, plank. Plank y plank. Ah, de aquí pueden escapar también. Tengo que bloquearlo. De hecho ya... Hostia, ya han salido cuatro. Se multiplican. Bueno, estos tíos van a morir aparentemente. Ah, bueno, si les dejo entrar. Entra. 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 Y vosotros os caéis fuera. Muy bien. Por aquí pueden pasar también. Y veremos en vivo si esto funciona o no. Me gasto todas las antorchas en esa mierda, joder. Soy idiota. ¿Cómo se ha metido ahí dentro? ¿Cómo se ha metido ahí dentro? Animales. Ostias. Hostias. Me quedo sin antorchas. Esto no pinta bien. Ya está bajando el sol. Vamos, 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 vamos. Rápido. Muy bien. Iluminando la zona. Y tengo que iluminar un par de sitios más. No te escapes, idiota. Tengo que iluminar... Lo de dentro también. Porque hay zonas que están bastante oscuras. Venga, escónderos en vuestras casitas y yo mientras protejo el pueblo. No hay nada de luz, no me jodas. Y bueno. ¡Oh! Hace tanto tiempo que no he entrado ahí. Dios, lo echaba de menos. Bueno, en realidad no, porque no me acuerdo, pero... Tengo que hacerlo con estas puertas. Puedo hacer puertas, de hecho. Tengo que hacer cuatro puertas. Aunque ahora pueden romper las puertas los zombies. No sé qué coño estoy haciendo. Precisamente por eso estaban haciendo todo esto. Pero bueno, ya que estamos. Tendría que hacer alguna trampa o algo así. Vale, ya no puede pasar ningún zombie. Escóndete, anda. Bueno, parece bastante seguro. Idiotas. Os voy a dejar pasar, venga. Venga, pasa. ¿No queda nadie afuera? ¡Ja! ¡Qué diosas! ¡Hostia! Las arañas. Se me han olvidado las arañas por completo. Esto contra ellas no hace nada. Pero bueno, a menos los zombies no pueden romper puertas ahora. Ese esqueleto me está mirando en una mala marena. Marena. Como te digo. Esto es más grande de lo que debería ser. Malita sea. Uy, uy, uy. Vale. Pongo una puerta aquí. Y ya está. Qué feo queda. Bueno. Hemos protegido el pueblo. Espero que os haya gustado este capítulo de Minecraft en español. Ha sido un capítulo extraño. Nunca he hecho nada parecido. Pero bueno. Espero que hayáis disfrutado. Si os ha gustado, ponedlo en favoritos. Dadle a me gusta. Y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima. Parece que esto funciona. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias!